¿Están listas chicas? ¿Y ustedes chicos? Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Yo te llevaré Tú disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde, donde es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Aquí No te tomes tú la vida Están en serio De una forma u otra Forma de ya Digo, nunca vamos a salir Vive, baila, canta y goza Que la vida es muy hermosa Y en el mundo hay tanta cosa Que te pone muy feliz Jamás se sientan solos Jamás se sientan tristes Que hemos venido todos Al mundo ser felices No es buena la tristeza No es buena la amargura Que un amigo te estresa Oh, otro amigo te cura Quieres bailar esta noche Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a bailar Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a noa, noa Vamos a bailar Los chicos con los chicos Las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Ajá, así, allá, pa' acá, culú, 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 baila, goza, pepo, pacotito, pepa, concha, cuca, rosa Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Ajá, así, allá, acá, culú, culú, baila, goza, pepe, paco, pito, pepa, concha, buca, rosa Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas Los chicos con los chicos, vamos a bailar Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas Los chicos con los chicos, vamos a bailar